Música Siguiendo la iniciativa que nos planteó el Presidente Macri, desde la ciudad vamos a acompañar en lo que él nos pidió a todos los distritos de la República Argentina, que acompañemos en nuestro caso a los porteños en esta situación de esfuerzo que estamos haciendo todos para sincerar nuestra política energética. Córdoba fue la primera provincia que eliminó impuestos como impuestos al fuego y bajó impuestos como ingresos brutos. Se habla de bajar impuestos, me parece que los técnicos de la Nación tendrían que estudiar la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27% y así aportamos todo, la Nación, las provincias y los municipios. Música Hace días de embarazo y ahí yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ellas seguir el tratamiento y no le quisieron sacar el embarazo. Hoy tenemos los movimientos liberados desde las 7 y hasta las 9 de la mañana dejamos pasar a los usuarios y usuarias sin cargo, conversamos con ellas, les entregamos material informativo, hay una mesita aquí al costado donde pueden tomar un café, un jugo, un vaso de té, charlar con nosotros y de esa manera podemos concientizarlos, explicarles, darles a entender cuál es el motivo de las medidas de fuerza que estamos llevando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, muchos títulos y muchos capítulos periodísticos en la noche de hoy, noche especial. En un ratito va a estar el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aquí con nosotros conversando de muchos temas. Pero además vamos a anticiparnos a lo que mañana va a ser una de las noticias también y que tiene que ver con una protesta genuina, legítima, para poner la lupa sobre temas realmente importantes y trascendentes y que dañan mucho. Y en la siempre clara proclama de defender a los niños. Así que va a ser una noche especial, Paula, que tenemos hoy por delante, con mucha información, porque a esta hora se están produciendo reuniones, decisiones, se están redactando borradores, proyectos de ley, se están determinando medidas de fuerza, se están validando algunos acuerdos. Todo eso está pasando a esta hora de la noche, en esta noche además lluviosa y con toda la humedad. No queda nada por llegar a la ciudad de Buenos Aires. Casi el 100%, diría, tal cual. 21 grados es la temperatura actual. Hoy un programa imperdible, como lo anunciaba el propio Paulino en esta noche, para nosotros muy especial, porque otra de las cosas que caracteriza la lupa es que no tiene una bandera política, sino que le abre las puertas a todos los que necesitan. Y en esta oportunidad a esos padres que no quieren más hijos rehenes. Este es el título que les dejo, porque en un rato lo vamos a estar desarrollando en el programa el día de hoy. A todo esto, Nacho Lourdes, bienvenida. Muy buenas noches. A ver, ¿por dónde empezamos? Lo de Oca me parece irreversible, paro de camioneros el jueves. En medio de una situación muy delicada y un presidente de compañía como Patricio Farcú, que ayer reconoce que teme por su vida, que se va a vivir a Los Ángeles y que eventualmente hoy la compañía no tiene conducción. O sea, Moyano va al paro el jueves a propósito de la no conducción, el no pago de salarios integrales del último mes. ¿Qué pasa con Oca? Es un misterio. Ni si le van a renovar la licencia de correo postal. La segunda empresa con más deudas de la República Argentina. Así que es un misterio. Pero insisto, esta noche hay mucha preocupación por las 7.000 puestos de trabajo. Segundo aspecto. Hoy fue el día en el que Macri logró tres fallos judiciales en simultáneo, en distintos juzgados y tribunales, a favor de lo que quiere. Sí, uno en el Tribunal del Trabajo de La Plata, tiene que ver con docentes, porque le rechazaron una cautelar que habían presentado solicitando que no se les descuente los días de paro. Eso por un lado. Con lo cual van a descontar los días de paro, como va a suceder mañana, en medio del paro docente en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la Sala Cuarta de Casación, con la firma de los jueces Borinsky, Geminiani y Hornos, decidieron que declarar constitucional la ley de migraciones. Estamos hablando de un artículo, que es el 64 de la ley de migraciones, que pretendía una persona que había sido privada de su libertad, extranjera obviamente, digamos, tener acceso, estar aquí en el país. Bueno, en ese fallo decidieron que era constitucional el artículo, por lo tanto se debía cumplir. No era inconstitucional como pretendía la defensa. Es una causa por tenencia de estupefacientes para comercialización. Con lo cual, Toto García tiene más instrumentos y herramientas, el director de migraciones, para expulsar inmigrantes. Sí. Cosa que la justicia, en segunda instancia, le había invalidado y ahora casación validó. Casación validó en este caso particular, que es el tema de contrabando de estupefacientes. Y por unanimidad lo ha hecho. Por unanimidad. Y el tercero, que creo yo que es el más importante, porque fue hoy a la tarde, tal vez es un fallo un poco polémico por mayoría de votos, no fue por unanimidad, sí por mayoría, de los jueces Highton de Nolasco, Lorenzetti y Rosencrantz, que no todo servicio es contrato laboral. Habla de un caso de un médico que aludía, pedía una indemnización a un hospital porque había prestado servicios. ¿Qué dice la Corte? Ese médico era monotributista. Ese médico no tenía una contraprestación con él en la clínica, sino que él, digamos, cobraba de acuerdo a lo que él trabajaba. Con lo cual, valida una modalidad de trabajo en la Argentina que en algún momento el gobierno quiso discutir y luego recogió un poco el barrilete. Es la famosa locación de servicios. Sí, que estaba dentro de la reforma laboral, que finalmente nunca vio la luz y que ahora el gobierno quiere apretar el acelerador en el medio del mundial y discutirla, probablemente a mitad de año, si es que el clima político acompaña. El año pasado el propio presidente Macri había hablado de esto, de los juicios, de que no quería más... La industria del juicio. La industria del juicio. Bueno, me parece que este fallo va en esa sintonía, ¿no? Claramente. Rosati no lo firmó. No. Rosati en disidencia. Fue el único. Rosati y Maqueda. Y Maqueda. Los dos peronistas. Sí. Un ex intendente de Santa Fe Capital y el otro senador nacional de Córdoba, con De la Sota, a fines de los 90. Curioso, ¿no, Nacho? Pero descriptivo. Correcto. Bueno, en el gobierno terminaron de ultimar detalles de lo que el gobierno intenta retomar, que es la iniciativa política. Es decir, mañana la oposición aparentemente tiene el número para una sesión especial. A esta hora está en duda. Está en duda. Está en duda. Recordemos que la semana pasada no llegó a juntar los 129 diputados que necesita para abrir la sesión, porque se fue el diputado Salteñol Medo, que hoy dijo, ya avisó, que va a dar coro. Y aparentemente algunos de los que no estuvieron, Bede Herrera, por caso, Riojano, estarían, ya advirtieron que van. En cualquiera de los casos, la oposición está buscando asestar un golpe político al gobierno y en diputados discutir en una sesión especial la emergencia en materia tarifaria. Y el gobierno recoge el guante, entiende el planteo, se siente en minoría, se siente con riesgo, en particular en el Senado, y ahora lo que hace es le tira la pelota al Congreso y manda un proyecto de ley. Claro, el proyecto de ley busca sacar de la boleta de servicios públicos todo lo que sea adicional. En varias provincias se cobra, además del servicio público, otros impuestos, porque los servicios públicos, como la luz, son servicios que está comprobado que es muy difícil que un contribuyente deje de pagar. El contribuyente puede dejar de pagar cualquier servicio, menos la luz, menos el gas. Entonces lo que utilizan es eso, como herramienta recaudatoria. Bueno, ese proyecto busca frenar eso. Lo que se va a discutir mañana, si es que se abre la sesión, que por esto yo pondría un signo de pregunta, porque el gobierno está trabajando sobre algún que otro gobernador que tiene tres o cuatro diputados como para cerrar un acuerdo con ese gobernador, que esos diputados no se sienten y que la oposición vuelva a fracasar. Lo que se va a discutir, en todo caso, si se logra abrir la sesión, es un proyecto que le pone un freno al aumento de tarifas. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Es el que más consenso tiene dentro de la propia oposición, porque hay diferencias internas. Hay opositores que quieren retrotraer a enero, hay otros que quieren frenar de aquí en adelante. Bueno, ese es el que más consenso tiene. Pero un detalle, Paulino, necesitan dos tercios una vez que se abra la sesión para poder tratar sobre tablas el tema. Con lo cual, se puede sesionar, se vota para tratar ese tema, porque no pasó por las comisiones. Es decir, no hizo el procedimiento parlamentario, que es ineludible para poder tratar un proyecto. Correcto. Y de esa manera, la oposición, si se sienta el oficialismo, se termina la sesión. Porque dicen, no tiene los dos tercios de ninguna manera, se termina. Sería una señal política, así como cuando la oposición votó el 82% móvil y después Cristina lo vetó. Exacto. Le endilgaron la responsabilidad y el costo político de... Hoy, Rodríguez Larreta sacó el 4% de ingresos brutos, no hay más, en la factura de gas y agua, en luz no tiene nada. O sea, que en la ciudad hay una merma pequeña, se supone a partir de la próxima factura. De estos dos servicios, no el más complicado, porque el que viene con subas muy importantes, es gas, justamente. Y luz. O sea, que gas saca, agua saca, luz no. Después, Beretilnek dijo, no tenemos impuestos extraordinarios. Urtubey dijo, la verdad, lo mejor que podemos hacer es que saquen el IVA. Y ustedes escuchaban en la apertura a Schiaretti, el gobernador de Córdoba, anfitrión de la gran cumbre del peronismo no kirchnerista, el próximo jueves, en Córdoba, con Pichetto presente, que al gobierno lo que le dice, un aliado prácticamente del gobierno, con gran sintonía, un dialoguista, baja en el IVA, que en algún caso llega hasta el 27, y todos pongamos algo. Me parece que en eso también el gobierno está trabajando para que se pueda recomponer ecuación de negocios para las empresas, que les permita hacer las inversiones, mejorar la calidad de prestación del servicio, pero que no termine recargando la factura del consumidor, que en todos los casos, todas estas cuestiones que se van conociendo, solo están vinculadas al consumo domiciliario, no al empresario, no al de una PyME. Por eso las solicitadas, por eso el planteo de la Unión Industrial Argentina y también de muchos sectores empresarios. Para que a ellos también les recaiga algún tipo de aditamento respecto a los aumentos por venir, porque si no va a tener que todo trasladarse a precio. Hoy volvió Emilio Monzó a la Casa Rosada. Ah, bueno, eso es un dato. Después del anuncio de ayer, estuvo en la reunión de coordinación que encabezó el presidente, y después se quedó a discutir esta estrategia. Raro que él lo hayan incluido en dos reuniones tan importantes, no porque no sea importante Monzó, sino porque en el gobierno a Monzó se lo mira siempre raro, ¿no? Sí, bueno, pero es indispensable a esta altura. Exactamente. Desde mañana rige el aumento en todos los servicios, le van a poner el IVA a los servicios de Spotify, de Netflix, etc. Así que mañana aumenta 21% el servicio de todo lo que sea descarga por Internet, de videos, música, etc. Y el mes próximo, perdón, en junio, pero se está notificando ahora, porque la ley establece 30 días previos, aumenta la medicina prepaga. El gobierno lo autorizó. O sea, será otra escalada de aumentos que tenemos. Otra vez. Sí, efectivamente. A bajarse de planes, te digo. Eso va a la inflación. A bajarse de planes, te digo, porque está complicado el tema. No, ¿en serio? ¿Te parece? Bueno, mañana va Marcos Peña al Senado. Es una de las fotos del día. ¿Con Cristina? ¿Habrá más o menos con Cristina? Frente para la Victoria pidió posponerlo para el jueves, pero me parece que va mañana. Mañana habría sesión en diputados, hay que ver. Mañana Macri viaja a Santa Fe. Sí, va a estar recorriendo Armstrong, una pequeña localidad de Santa Fe. Agrícola. ¿Y va a estar con Lifsy? Porque el gobernador le está pidiendo, ¿y cuándo me pagan? Tengo el fallo de la corte y somos todos buenos, pero el poncho no aparece, digamos, diría en el campo. Sí, Lifsy que siempre se ha mostrado abierto al diálogo, ¿no? Sí, pero que salió contestatario con el tema tarifa. Dijo, el gobierno tiene que revisar la estructura de tarifa. Pero no se cierra, no es uno de los gobernadores más cerrados, ¿no? Bueno, antes de meterme de lleno en lo que quiero presentar antes del ministro, que ya está en camino, me refiero a Rogelio Frigerio, quiero mostrarles aquí en el plasma lo que hoy en el CSK se puso en marcha. Tiene que ver con las PPP, Nacho, el Programa Público-Privado para Desarrollar Obra de Infraestructura de Mediano y Largo Plazo en la Argentina, buscando financiamiento de unos 6.000 millones de dólares para hacer más de 3.300 kilómetros de autovías, o en todo caso, autopistas o rutas seguras. Bueno, en principio se viabilizó para lo que es el tramo de la autopista Las Flores Azul, particularmente interesado, empezaría en octubre del 2018, finalizaría en julio del 2023, cuando esté cerrándose el mandato del próximo presidente, sea Macri u otro. Los tramos especiales de Azul o La Barría, la Ruta Segura, Mejora de la Travesía Urbana en Tandil, la 226, la Ruta 3, Variante Tres Arroyos, Valcarce Azul, Azul-Coronel-Dorrego. Hoy se abrieron los sobres, participaron muchas compañías, 10 consorcios, 19 empresas locales, 7 empresas internacionales, entre ellas españolas, a las cuales se esperaron, y por eso esto no se anunció el día viernes, sino que se esperó para el día de hoy. Bueno, después está el Corredor B, la autopista Mercedes-Bragado, o sea, toda la Ruta 5, con obras que empiezan en octubre. Luego está también en el Corredor C, la Ruta 7, que empieza en julio del año que viene, y en enero del 2019, en realidad, Junín, límite con San Luis, Ruta Segura, no autopista. El Corredor D, acá el E, está bien, el E, bueno, el F es la autopista, el E es la autopista 9, la Ruta 11 en Santa Fe, la 12 en la provincia de Entre Ríos. Bueno, y finalmente, el otro Corredor y último, el F, San Eduardo-Rosario, Córdoba, Rosario-Córdoba, reparación de losas, etcétera, todos con proyectos del 2018 en adelante. Y acá está el tramo sur, que es la Patagonia, digamos, ¿no?, que es el otro. El tema acá es qué tasa van a pagar, a qué tasa el Estado se va a endeudar, porque el privado pone la plata para después recuperarla y el Estado la tiene que financiar. Va a haber apalancamiento de inversión extranjera, pero no está claro el contexto de enorme volatilidad que tiene el mundo financiero hoy, a qué tasa la Argentina o los empresarios que vayan a construir van a conseguir plata para estas obras. Todo eso se resuelve allá por el mes de mayo, es decir, habrá que esperar unas tres semanas. Pero no es un dato menor. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Erika, gracias por venir, bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un papá, una mamá. Allí están, bueno, algunos que ya conozco, una agrupación que se llama Argentina de Familias por los Niños, No Más Hijos Rehenes. Mañana se están movilizando a las 6 de la tarde. Van a estar ambos. Sí, yo lo toqué confirmar por cuestiones laborales, pero la intención es participar. Haremos todo lo posible. ¿Por qué vas a ir, Erika? Voy a ir para que no le pase a más nadie lo que me pasó a mí, porque unidos somos más y de a uno es más difícil que te crean, que la gente haga. Hay gente que estudia, que se capacita para estar en un puesto y no hace lo que tiene que hacer. Y al menos a mí como mamá me tocó luchar y hacer conjuntamente con mis abogados cosas que de repente desde un juzgado no hacían por coimas, por incentivos, por conveniencias, ya sean políticas o de contactos, en donde salió perjudicada mi hija, una niña de 4 años que se quedó sin su familia y que arrastró a una familia entera donde hubo personas inocentes, culpadas injustamente y el dolor de toda una familia, de una criatura que no podíamos recuperar, que no sabíamos cómo. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu hija? Nueve meses. ¿Cuánto hace que no ves a tu hijo huir? No lo puedo compartir con el tiempo, hace casi 4 años, lo he visto en alguna oportunidad en la escuela, solamente en ir a un acto, en una entrada con mucha dificultad, cuando no he sufrido denuncias o falsas denuncias de violencia, las cuales se fueron cayendo y no me podía acercar. O sea, la obstrucción de vínculos ha sido sistemática y permanente. Fue sistemática, permanente, tuve una perimetral con mi hijo de 3 meses, y la madre, después se la extendieron a 6 meses, se cayeron solas porque, digamos, no había un hecho. Logré tener un vínculo, digamos, cada 15 días, por ahí de verlo, con mucha dificultad, durante casi 14, 15 fines de semana. Después de eso, entró otra denuncia, se sumaron a hacer denuncias los abuelos de mi hijo. La justicia jamás investigó la verdad en el foro de familia. Estuve de las 7 denuncias, 4 fueron en el foro penal, se archivaron todas porque se ha demostrado que eran inconsistentes, que eran falsas. Se ordenó la revinculación hace 2 años en el juzgado de familia de San Martín, de la doctora Cascallares. No, no se resuelvo, hubo como 5 intentos de revinculaciones, se cayeron. Hoy la mamá se encuentra denunciada penalmente, fue citada indagatoria. En lo práctico, hace 4 años que no me hizo... Hace 4 años que no puedo compartir tiempo como corresponde con mi hijo. ¿Me ayudó, Paola, que hay tanta gente allí, algunas voces y recoger algunos de los testimonios de por qué mañana a las 6 de la tarde va a haber tanta gente ahí en el obelisco? ¿O por lo pronto va a ser tal vez el puntapié inicial para visibilizar otros hechos en medio de esta tragedia que involucra a los menores? Bueno, yo quiero tomar a una doctora que está trabajando hace mucho tiempo. Vamos a ir escuchando, si todos somos breves, bastantes, algunos testimonios. Pero en particular, ¿en qué se avanzó, en qué no? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, en realidad hay un divorcio entre la justicia civil y la justicia penal. Nosotros lo notamos porque se patean entre la justicia civil que hace las restricciones y la justicia penal que tardan a hacer las cámaras GESEL. Entonces, esa demora lo único que hace es que las personas que se dedican a inventar estas... Porque digo personas porque también detrás hay estudios jurídicos. Se dedican a inventar estas causas. Logren una ventaja que es el tiempo. El transcurso del tiempo. Y además, hay como tú una estrategia bastante aceitada de cómo ir demorando la causa penal. O no van a las audiencias, o no van a las cámaras GESEL, o la demoran. Para que justamente el transcurso del tiempo que se le otorga una ley en civil, porque bueno, obviamente eso le va a hablar mejor el doctor Anzuategui, pero esa ley es importante que se vea bien y que se cumpla, porque tiene posibilidad de cumplirse. No puede de ningún punto de vista existir una restricción sin una fecha, sin EDIE. No puede ser. Porque si no, lo único que hacemos es perjudicar a los menores. Porque ese chico que se aleja de su padre durante todo ese tiempo, y además recibe como única instrucción una madre que por ahí está perturbada, porque yo no quiero hablar de una sola enfermedad. Quiero hablar de la enfermedad particular que lleva a cada una de esas mujeres que alejan a sus hijos de sus padres. Injustificadamente, porque bien saben que muchas de las personas a las cuales ellas recurren para conseguir esos informes psicológicos, saben que esos informes son falsos. Y para sostener esa falsedad después mienten cuando van a declarar. Esta estructura es la que hay que romper, y hay que romperla con trabajo, con trabajo de los abogados, con trabajo de los psicólogos, en la asistencia. Y fundamentalmente hay que perseguir a aquellas personas, perseguirlas, y está bien dicho, que delinquen creando falsas denuncias de abuso. Porque el grave perjuicio en la psique de ese niño es irreparable. Vamos a tener niños con grandes dificultades en el futuro. Y aparte, ¿dónde está el derecho al vínculo? Es lo que no entiendo. Es decir, no pasa por un papel, doctora. Pasa por una realidad. Ese chico ya tiene trastornos los primeros 5 años de vida. Son los más importantes. No siente el olor de su papá o de su mamá en su caso. Y esos trastornos los paga la ley. La justicia los va a pagar. Justamente vos dijiste un caso por acá. Creo que lograste que puedan bajar. Vení por acá adelante, así podemos mostrarlos a todos. Que lograste que por lo menos sancionen a una psicóloga que hacía falsos, ¿cómo se dice? Informes. Sí, como logro, digamos, se podría decir eso. En realidad, es lamentable. Esa psicóloga es la que perjudicó fundamentalmente al seno familiar. El seno que, por supuesto, estábamos separados nosotros, pero había un contacto que estaba bien formulado entre nosotros. Esta psicóloga armó toda una cosa monstruosa que terminó siendo, digamos, denostada por el cuerpo médico forense. O sea, fue notable el desastre que hizo. ¿Y cuánto tiempo tardó todo eso? Sigue tardando, cuatro años y medio, hace que no veo a mis hijos. ¿Y esto ya tiene sanción? Tiene sanción. La revinculación debería haber sido. Y bueno, siempre hay alguna traba, como dice la doctora. ¿Y qué dice la justicia? ¿Qué pasa que no responde a esto? Lo que ocurre en el foro civil es que es muy rápido para imponer una medida restrictiva, cosa que es loable, pero no tienen la rapidez igual para restablecer un vínculo que cortan cuando tienen estudios del cuerpo médico forense que determinan que el papá no es abusador y que el niño no ha sido abusado. Entonces, eso hace que todo sea más lento y que los derechos superiores del niño no sean tan superiores para la segunda parte, que es la más importante. Evitar que el tiempo, como decía la doctora, termine ese vínculo y a veces profesionales que no son muy honestos logren que el niño termine pensando que fue abusado y configuren un abuso indirecto. Dijiste, que piense que fue abusado. Exacto. Importante esta palabra. Por acá, a través. Claro, porque se emplea un método de parte de las personas que obstruyen el vínculo que es alienación parental. Esto significa que, hablando lisa y llanamente, es como que se les lava la cabeza a los niños en contra del otro progenitor, aduciendo quizá millones de causas, de causas como, por ejemplo, tu mamá o tu papá te abandonó, no te quiere ver más. Bueno, en fin, ¿no? Entonces el niño empieza, digamos, a amasar ese pensamiento, a sostenerlo en su mente y en el transcurso del tiempo se lo termina creyendo de tal manera que, bueno, que ocurre evidentemente lo que la madre o el padre le inculcaron en un cierto tiempo. No me quiero poner de espaldas, pero quiero más repercusión. ¿Por qué vas a ir mañana? Sí. Mañana vamos. Nosotros somos AFANI, Asociación Argentina de Familia por los Niños. La idea es trabajar, hacer de una experiencia triste y angustiante una acción positiva, trabajar por los chicos, escuchaba el testimonio de los letrados. Creo que el problema es mucho más integral. Es muy difícil establecer un régimen de comunicación. En el caso de que se interrumpa el contacto, las audiencias que se fijan tienen plazos de tres meses, las partes no acuden. Al no acudir, esos meses se van multiplicando y es mucho tiempo en la vida de un menor. Como bien vos dijiste, los primeros cinco años en la vida de un niño forjan la personalidad en lo que es la adultez. Nancy, vos creaste mujeres sanas, ¿no es cierto? Tú has estado aquí, te he invitado, ya tenemos cierto aprecio hasta personal. Es impresionante porque acá es todo un núcleo familiar, son abuelos, son tíos, son primos, son parientes. Es toda una vida, independientemente de que los impedimentos de contacto están planteados hacia hombres, pero también hacia mujeres, como el caso de esta mamá que tuvo que pelear y luchar por su propia hija, digamos. Sí, el daño no solamente es al niño, el daño psicológico, yo digo que es una forma de violencia infantil esto. Un maltrato infantil hacia los niños, todo lo que es obstrucción de vínculos. Pero es colateral porque sufren la familia entera, en el medio hay abuelos que fallecen sin poder ver a sus nietos. Y he tenido varios casos que escuchar donde es muy doloroso. Es terriblemente doloroso, difícil de ponerlo en palabras, sinceramente. Bueno, tengo un caso que es el mío también. Son muchos años sin ver a mi hijita del corazón y la verdad que se sufre muchísimo innecesariamente. Sí, quiero venir por acá, veo... Por acá, sí, no me quiere cruzar. Sí, yo tampoco, pero estamos haciendo... Acá. Simplemente alguna repercusión, acaba de llegar el ministro Frigerio, ya está subiendo. Algo breve. Hay un poco de cada cosa, en mi caso no me denuncian por abuso, sino me denuncian por violencia. Yo logré separarme en el 2012, tuve una revinculación en los seis meses, tuve 14 sesiones con una psicóloga que era... Después descubrimos que era la psicóloga de mi hijo, que había una connivencia con la psicóloga de mi exesposa y con la abogada de mi exesposa. La realidad es que hay muchas falencias en el Poder Judicial, es decir, no se respeta la Convención sobre los Derechos del Niño. Las medidas cautelares son medidas que no se pueden tomar indefinidas en el tiempo, porque si no se está vulnerando el derecho, estoy de acuerdo con la doctora totalmente. No se puede prorrogar sin motivo que lo sustente. ¿Cuántos años hace que no la ve? Yo a Tomás lo veo hace más de cinco años, más de cinco años y lo vi circunstancialmente, me lo crucé, pero realmente merece un vínculo con el padre. ¿Hay una abuela allí? Sí, vamos por acá. No, yo no, yo voy a ver. No querés hablar. No, yo voy a ver. Bien acompañada. Está muy bien. ¿Y acá? La hermana hay que hablar. Ah, la hermana, porque la tenemos acá. Está muy bien. Que viene a hablar porque... Bueno, le vamos poniendo el punto final, pero quería agradecerles que estén aquí. Me parece que es lo que hemos dicho muchas veces, Paola. La dilación del proceso penal, la dilación del proceso penal es lo que convierte al inocente en culpable y lo que le da libertad al culpable. Que la justicia tarde demore, beneficia al culpable. Que la justicia tarde demore, perjudica al inocente. Hay cosas que habrá que revisar, evidentemente. Porque ese tiempo perdido nunca se recupera, jamás. Nunca. Queremos dejar en claro que nosotros estamos en contra de la pedofilia. Bueno, eso va de suyo. Acá no puede haber nadie que pueda estar ni en contra de eso, ni de la violencia, ni de golpear al otro. Pero hay muchas agrupaciones que nos han tildado de estar a favor de los pedófilos. Esperá, esperá, esperá. Ayúdame. Mañana con Bocano se ve en las redes a una contramarcha en contra de agrupaciones como la nuestra que dice que nosotros somos pedófilos y hay muchos casos y la realidad que no es así. Además hay muchos que ya está comprobado, hay sentencia y todavía como hablábamos con la doctora, falta tiempo, ¿eh? Tiempo para que... Nosotros defendemos a la familia siempre. Por eso somos AFANI, Agrupación Argentina de la Familia. O sea, somos abuelos, tíos, padres, madres, abuelas. Toda la familia a favor de las niñas. Gracias a todos. Gracias. De corazón. Ahí estaremos, 6 de la tarde, en el obelisco, mañana, para sembrar un granito sobre un tema muy delicado, donde todo el mundo se cubre. Pocos resuelven el problema. En el medio pocos miran el rostro del menor. Se ocupan de los mayores. Y no es el caso. Es el menor. Admiro tu valentía, Erika. Gracias. Si me permitís, antes de terminar, me parece importante, en mi caso particular, la justicia no hizo nada, no hizo nada, por eso se aletargó el tiempo. Pero en algunos casos ínfimos, la justicia hace, investiga al denunciado. Tienen que empezar a investigar al que denuncia también. Y tiene que haber alguien preso por una denuncia fácil. Por supuesto. No puede ser gratis. Por supuesto que sí. Arrastró una familia. En mi caso, mi mamá falleció luchando a la par mía. Y eso no lo paga nadie. No lo paga nadie. Un abuelo inocente, que crió a su nieta, con todo el amor que esas personas que denunciaron, no lo hicieron. Y alguien se tiene que hacer responsable. Si ellos no están capacitados para asumir una responsabilidad, se tienen que hacer a un lado. O tiene que haber alguien que pueda ocupar ese lugar con honestidad, con profesionalismo y como humano. Porque es lo que falta, lo humano. Sentido común. También. Gracias, Paulino. Paulino, gracias por todo. La verdad que es muy difícil. Es muy difícil y hay que seguir luchando. Y bueno, a todos los padres que ya sea se manejan solos, con agrupaciones, no dejen de luchar por sus hijos porque ellos lo sienten. Lo sienten en el corazón. Y la verdad que los hijos se lo merecen. Pausa. Ya está el ministro Fijerio. Hablamos con él. Queridas compañeras, queridos compañeros de la provincia de Buenos Aires. Con mucha alegría quiero compartir con ustedes que el próximo jueves vamos a lanzar nuestro programa Incluir, que es la herramienta principal de modernización de nuestro querido partido judicialista de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hacer en Malvinas, Argentina. En el Arena Malvinas, en ese hermoso estadio que tenemos ahí y que vamos a poder estar compartiéndolo con todos los que se lleguen. Así que los esperamos a las 5 de la tarde, el jueves 26 de abril, Malvinas, Argentina. ¿Te no vas a perder? No. Vení y construyamos juntos esta esperanza para la República Argentina que se llama Peronista. Gracias. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Viví Abril en Cultura. Espectáculos artísticos, capacitaciones, exposiciones y mucho más. Consultá la agenda completa en www.varela.gov.ar SUTECVA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSVA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías. Incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Llenta, Secretario General 2017-2021. Municipales de Capital. Llegó Icolón, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresá a www.icolon.com.ar Aprovechá la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolón es marca registrada de Colón, compañía de seguro Sociedad Anónima. Promoción, verbases y condiciones en www.icolon.com.ar Llegó Icolón, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresá a www.icolon.com.ar Aprovechá la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolón es marca registrada de Colón, compañía de seguro Sociedad Anónima. Promoción, verbases y condiciones en www.icolon.com.ar No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida. Mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro. Y disfruta de la Casa de Papel Parte 2. Telecentro Play. Hidromet, grifería y accesorios de alta calidad. Microconcreto, fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto. 12 tonos de piedra. Microconcreto, mobiliario eterno. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que está en vivo. Disfrutar de lo que pasó en las últimas 24 horas de televisión. Ver películas, series, grabar tu programa favorito. Avanzar, retroceder y mucho más. Con Telecentro Play tenés la posibilidad de bajar la app en tu celular, en la tablet o la computadora y disfrutar de todos los contenidos de la televisión. Ya sabés, si sos cliente, simplemente activalo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 6380-0000 y por tan solo 1198 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%. Porque Telecentro te conecta todo. Impecable, Pavo. Bueno, ya está el Ministro Rogelio Frigerio. Gracias, Ministro, por esta ratita. Gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dicen las encuestas, Nacho? Bueno, el Gobierno hizo una encuesta, como hace siempre, ¿no? Pero este mes volvió a hacer una encuesta que preguntaba, ¿para quién gobierna Macri? Viste que está el debate, gobierna para los ricos, gobierna para los pobres, gobierna para todos. Bueno, los datos, los últimos datos que recibió Durán Barba, que se los mostró a Marcos Peña... Ilustrativos, ¿eh? Son auspiciosos para entender el Gobierno. ¿Por qué? Porque la tendencia de que gobierna para todos viene cayendo, viene subiendo, perdón. Desde febrero. Desde febrero. O sea, se recuperó en febrero. Y la tendencia de que gobierna para los ricos viene cayendo. Hace un año... A ver, ¿esto qué te marca? Te marca que el impacto de algunas medidas repercutieron no en los sectores, tal vez, más necesitados, sino en un sector de la población que, evidentemente, tiene cómo acceder o cómo responder a las medidas. Es capcioso. La tendencia ahora muestra que 47% dice que gobierna para todos, el 43% gobierna para los ricos. Es capcioso, digo, porque va en sintonía con el momento en el que se hace la encuesta. Cuando hay mal humor social, cuando se toman medidas difíciles. Por ejemplo, en diciembre, cuando fue el proyecto de reforma jubilatoria, la tendencia de que gobierna para los ricos subió, o sea, se recuperó. Pero vos decís que acá el tema tarifas no impactó. Dicen que, o pensaban que iba a impactar, los últimos días... ¿Quién le hizo Durán Barba esta? Tras el anuncio, la encargó Durán Barba, lógicamente. Tras el anuncio de María Eugenia Vidal de que el impacto de las tarifas en el conurbano no va a ser tan grande, dicen que no va a cerrar tan mal. Hay que ver. ¿Esta es la percepción que tiene el gobierno, Frigerio, o entiende que está en el momento más delicado de la gestión? Es un momento difícil porque, bueno, estos primeros meses del año la inflación ha sido alta. Va a bajar a partir de mayo, pero estamos pasando un momento complicado en términos de inflación. Por supuesto lo reconocemos porque estamos siempre en contacto con la gente. Creo que es una de las características de nuestro gobierno, de nuestro espacio político, la cercanía con los vecinos. Conocer de primera mano lo que están sintiendo. Hay muchos sectores de la sociedad que el incremento de las tarifas le pega fuerte en el poder adquisitivo. Por supuesto que tenemos, como siempre, desde el arranque en diciembre de 2015, una mirada muy especial sobre los sectores más vulnerables. Y por eso tenemos, en el caso de las tarifas, la tarifa social, que abarca a un tercio de la población, un tercio de las familias. Entonces, el gobierno invierte más de 30 mil millones de pesos. ¿Por qué no es directo que cuando uno pide la tarifa social para la luz, el gas, cualquiera de los servicios, automáticamente se prolongue al resto? Porque hay que pedirlo uno a uno, lo cual genera engorro, a veces se tarda. Como uno a uno. Claro, la tarifa social no se pide por... Va a uno y la solicita, no es que la dan automáticamente. Bueno, es una potestad de cada beneficiario que está incluido en los parámetros que pusimos. Bueno, pero por eso, cuando se obtiene para un servicio, ¿por qué no se prorroga al resto? Y hay que ir a tres ventanillas, cuatro... Porque hasta ahora... Si el Estado tiene inteligencia para eso. Porque estamos transformando, es una buena pregunta, porque estamos transformando el esquema de tarifa social y yendo a un esquema en donde el ANSES tenga una mayor intervención y como bien planteas, poder abarcar a la familia con las características que se requiere para tarifa social en toda su dimensión. Lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso. Es más simple. Va a ser más simple y más abarcativo y lo va a manejar el ANSES. Las empresas no van a estar contempladas, las pymes tampoco, etcétera, en la reducción de impuestos que plantean las provincias y eventualmente el gobierno nacional. Es más, ¿el gobierno nacional va a hacer reducción de impuestos como el IVA o no? Bueno, nosotros, antes de plantear esto, tenemos que poner sobre la mesa lo que estamos aportando desde el punto de vista tarifario. Como dije recién, 30.000 millones de pesos en tarifa social, o más de 30.000 millones de pesos en tarifa social, cerca de 30.000 millones de pesos de inversión en energía. Recordemos que no todos los argentinos tienen acceso al gas por red o a la electricidad, no todos. Lamentablemente, el año de desinversión hizo que muchos argentinos ni siquiera tengan acceso a esos servicios, ni que hablar del agua potable y las cloacas, donde estamos haciendo también una enorme inversión como nunca antes se vio en la historia de nuestro país. Invertimos en tarifa social, invertimos en la generación de energía y también en la posibilidad de que más argentinos tengan acceso a este servicio básico. Y estamos también hablando con las provincias a ver cómo podemos hacer en un país federal en serio ahora, a partir de que gobierna Mauricio Macri, en donde se han descentralizado muchísimos recursos que antes concentraba el gobierno nacional, como también las provincias nos pueden dar una mano en un momento difícil. Había hablado con el Intendente Aranda de San Juan Capitale y me decía, el gobierno nos pide siempre que aportemos desde el federalismo, pero cuando toca darnos, nos da poco desde el federalismo. Bueno, lo que pasa es que el caso de San Juan es un caso de los municipios de San Juan que entiendo, porque San Juan es la única provincia de la Argentina que no tiene coparticipación municipal. Entonces, lo entiendo al Intendente. En el caso de las provincias y del resto de los municipios, nunca han tenido un incremento de recursos tan grande como el que se ha generado en el gobierno de Mauricio Macri. Tengamos en cuenta que en general, las provincias van a recibir en el 2018, y por ende los municipios en las provincias donde hay coparticipación municipal, un 100% más que lo que recibían cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015. ¿En términos nominales o reales? En términos nominales, pero un 100% más. Las provincias, de nuevo, van a recibir un 100% más desde el momento que nosotros asumimos el gobierno al día de hoy. O sea, 20, 30 más en términos nominales. 40 más 25. Sí, más todavía. Y además de eso, están teniendo récord de recaudación propia en estos momentos. Producto del nivel de actividad. Y están teniendo también récord de coparticipación. Hoy, en este momento. Antes de dejarlo con Nacho y con Lourdes. Hoy Esquerete les pidió que hagan el esfuerzo y que bajen el IVA. Se los pidió Esquerete, un amigo, un aliado, alguien con quien tienen buen diálogo. ¿Lo están pensando o no? Es que no lo podríamos hacer nunca si no lo discutiéramos con las provincias. Porque el 50% del IVA lo reciben las provincias. Yo creo que... ¿Y algo de eso se habló ayer en la reunión que tuvo usted con Aranguren y los ministros provinciales? No, lo que sí se habló es que todos los impuestos en las facturas, que son muchos, ¿no? A veces uno recibe la factura de luz, de gas, de agua y tiene un montón de cosas que no entiende. Ley tanto, artículo tanto, y estás pagando cosas que no entendés. Bueno, lo que queremos proponer, y lo vamos a proponer en el Congreso, es que se elimine todo eso. Que lo único que haya en la factura de luz sea el costo del servicio. Y si hay un municipio que necesita cobrar algo, que lo haga parte. Que ponga la cara y diga, necesito recaudar por tal... Como la conversión lumínica, qué sé yo. Lo que sea, pero que no esté escondido detrás de la tarifa de luz, de gas o de agua. ¿Ya están resignados a que mañana haya sesión en la Cámara de Diputados por el tema de aumento de tarifas? Bueno, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados. No, está convocada la sesión especial, tiene que reunir el quórum. No, 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 nosotros... Ahí se van a tratar otras cuestiones importantes que necesitamos... Que quedaron pendientes del miércoles pasado. Que necesitamos que el Congreso debata y lleve adelante. Así que esperamos que haya sesión. O sea que van a, digamos, ustedes van a contribuir al quórum. Eso no lo... Nosotros necesitamos que se debatan las cuestiones que están pendientes de tratarse en el Congreso. Lo que no vamos a hacer es discutir cosas que no están en el temario. Pero por eso, la sesión especial no baja a Cambiemos, salvo que consigan quórum y ahí sí bajarían para obturar la idea de que con dos terceras partes le impongan una ley al gobierno. Nosotros entendemos que el esquema tarifario es una potestad del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias. Y así lo planteamos en la reunión del Consejo Federal de Energía con todas las provincias el día de ayer. ¿Cómo ven que el gobernador de Mendoza, Cornejo, haya decidido no bajar los impuestos en las tarifas y sí aumentar un 80% el agua hasta fin de año? Este es un país federal. Nosotros no podemos imponer que las provincias bajen los impuestos. Yo creo que hay muchas provincias que ya los bajaron. Hoy estuve hablando con muchos gobernadores planteando este tema y me decían que ya habían bajado los impuestos en muchos casos. No es que los que no anuncian que no bajan impuestos es porque los sostienen. Hay muchos que ya los bajaron. Y los que no lo bajaron, muchos de ellos lo están bajando ahora. Lo cual es una buena noticia para la gente porque el componente impositivo en las tarifas de los servicios básicos es altísimo. Estamos hablando de más del 40% de lo que uno paga son impuestos. En la medida que podamos bajar, sobre todo los impuestos que no tienen nada que ver con el servicio. Esos impuestos hay que eliminarlos o, como dijimos antes, poner la cara frente al vecino o frente al ciudadano y cobrarlos por otro lado, no escondidos en la factura. Ahora, ¿cuántas subas más quedan para terminar con el subsidio del Estado? Nosotros estamos cerca de que el costo de los servicios se refleje en la generación, transporte de los servicios se genere en la tarifa. Por eso planteamos que prácticamente el año que viene no va a haber aumentos. ¿Pero coincide con Pinedo en que solo va a aumentar al compás de la inflación y no más? La idea que tenemos es que en general a partir del año que viene haya un acompañamiento de una inflación que necesariamente tiene que ser cada vez más baja. ¿Cómo cayó el anuncio de que Emilio Monzón no va a renovar su banca de diputados? ¿Y por qué lo hizo ahora? Claro. ¿Y cuánto cree que va a impactar? No, la verdad que no es que hizo un anuncio ahora. Él venía planteando este tema desde hace rato para los que lo conocemos, somos amigos. La verdad que no se veía con ganas de volver a estar cuatro años en el Congreso. ¿Está desgastado, dice usted? No, estaba sin ganas, estaba con ganas de hacer otra cosa dentro de nuestro espacio. ¿Quería ir a la embajada en España? Todavía no es muy pronto para analizar alternativas, pero sí planteó con tiempo que no quería volver a ocupar ese rol tan importante para nosotros y para el país cuatro años más. Pero para ustedes que son el... El ala política, más política del gobierno están perdiendo un referente muy importante. Alguien que articuló muchos acuerdos, ¿no? Bueno, va a tener otras responsabilidades. Sí, personalmente, para mí, hemos trabajado juntos, somos amigos, además, y hemos trabajado juntos en mi rol de Ministro del Interior y él como el responsable de la Cámara de Diputados intensamente en estos dos años. Si piense franco, ¿el gobierno es Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, que son los ojos de Macri, según él? ¿Es eso el gobierno? Y después el resto hacen todo lo que está al alcance en su terruño y en su órbita. Este es el primer gobierno que yo realmente conozco que tiene un trabajo en equipo, en donde cada uno tiene sus responsabilidades. Algunos tienen responsabilidades más cercanas al presidente de la Nación y otros no tantos, pero todos tienen responsabilidades claras y trabajan en equipo en la responsabilidad que le asigna el director técnico del equipo que es el presidente. Yo estoy en la Casa Rosada, estoy cerca del presidente, me junto todos los días con él, así que no percibo esta realidad que vos expones. ¿El radicalismo debería tener más participación? Porque usted escucha a los radicales, pero escucha a los radicales y dicen somos una coalición electoral, táctica, estratégica, parlamentaria, ahora cuando se trata de gobernar y poner el gancho y tomar decisiones no estamos. Gobernar no es sólo una responsabilidad del Poder Ejecutivo, gobernar también implica tener responsabilidades en este caso en el Congreso de la Nación. El radicalismo como las fuerzas aleadas tienen representación, tienen ministros afiliados al radicalismo, secretarios de Estado, subsecretarios, directores, delegados del Gobierno Nacional en las provincias, hay un montón de funcionarios que tienen origen en el radicalismo, pero el presidente es el que define quiénes son sus colaboradores como pasa en cualquier lugar del mundo y como pasa también en las provincias gobernadas por los radicales o gobernadas por afiliados al PRO. O sea, no ve el ruido ahí. Cada uno define su equipo de trabajo, nosotros tenemos muchas reuniones semanales con nuestros socios de Cambiemos donde intercambiamos ideas, donde informamos las decisiones del presidente, son reuniones permanentes a lo largo del año y yo creo que hemos podido en estos dos años de gobierno, dos años y algunos meses de gobierno consolidar nuestro espacio político. Hoy Cambiemos es el espacio político más importante que hay en la Argentina, el que tiene mayor desarrollo territorial, el que tiene más capacidad de organización y el que es visto por la gente también como el espacio político más confiable. Así que nuestra responsabilidad es estar a la altura de lo que la gente espera que hagamos nosotros con Cambiemos. Frigerio, antes que usted llegara, Paulino comentaba el tema de la participación público-privada en obras. ¿Se va un esquema en el que el gobierno no haga más obras o no haga tantas obras y quien las haga sea el privado solamente o la mayoría las haga un privado? Las obras públicas del gobierno las hacen las empresas, el gobierno no tiene maquinaria para hacer... Sí, pero en general Vialidad no hace obras, son todas licitaciones públicas que hacen las empresas de construcción. Pero la mayor parte del financiamiento proviene del Estado. Sí, lo que estamos ahora es sumando al financiamiento del presupuesto el financiamiento privado para hacer más obras de infraestructura. Nosotros vamos a, en el caso de Vialidad, vamos a duplicar el año que viene el presupuesto destinado a las obras, ya sea como fuente del tesoro o por financiamiento de las empresas que formaron parte de esta licitación y de las que vienen. La Argentina tiene un déficit de infraestructura enorme. Los esquemas de participación público-privada en general no es tan fácil aplicarlos a todas las obras públicas que necesita la Argentina. Las cloacas, el agua potable, las viviendas tienen un mecanismo un poco más complicado. Lo que sí, de nuevo, en este caso, tenemos o nos debemos en la Argentina una discusión mucho más amplia, más generosa respecto a las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno en las obras de infraestructura. La verdad que no tiene mucho sentido que en un país federal donde hay un gobierno nacional que descentraliza cada vez más recursos, que el gobierno federal haga obras de cordón cuneta en algún municipio. Tenemos que empezar a definir con mayor precisión y mayor inteligencia y productividad qué nivel de gobierno se ocupa de cada obra, cosa que todavía no se ha hecho en la Argentina. Y lo mismo con las distintas funciones del Estado. Ministro, dos o tres preguntas puntuales. Pero hoy da la impresión en el mercado que hay un dólar político en la Argentina que está en 20.50 más menos. Hoy el Banco Central gastó más de 400 millones de dólares para que el dólar no vaya más arriba. Ayer había gastado más de 200. Pero pocas semanas atrás el dólar bajó sin intervención del Banco Central. Pero se siente incómodo con un dólar no arriba de 20.50. Es una especie de barrera psicológica. Para esta circunstancia la Argentina me parece que es un dólar óptimo. Pero es una decisión igual que hace el Banco Central. Le quiero preguntar porque Barrio Nuevo habló de usted y de Monzó. Dijo que los conoce y que él está seguro que ustedes van a ir al peronismo. ¿Cómo sintió esta frase del nuevo interventor del PJ? Yo creo que Barrio Nuevo tiene por delante una enorme tarea. La Argentina necesita una posición organizada, una posición republicana, una posición con la cual podamos discutir cuestiones fundamentales y diferenciarnos también en cuestiones que no hacen a las cuestiones básicas que necesita consensuar la Argentina. Nosotros como espacio político creemos realmente en la alternancia de poder y para eso hace falta por lo menos otra fuerza política organizada y que con la que podamos generar también gobernabilidad. Así que yo le deseo la mayor de las suertes como interventor del PJ pero yo estoy muy cómodo en Cambiemos, Emilio Monzó también, nos sentimos los dos creo parte de la... Porque dijo que ustedes no encajaban en el PRO. Los dos nos sentimos parte de la creación de Cambiemos, hemos estado desde el primer momento en Cambiemos hemos trabajado mucho para que primero surja Cambiemos y después para que Cambiemos se vaya consolidando a lo largo del tiempo y vamos a seguir en este espacio político al lado del presidente. ¿Se ve candidato a gobernador de Entre Ríos? Mira, yo tengo la opinión de que no podemos hablar de elecciones permanentemente. Hace pocos meses, menos de ocho meses estuvimos en campaña electoral, le pedimos a la gente que nos acompañe. ¿Sacó el manual? ¿Otra vez volver a hablar de las candidaturas? No, no, pero además de lo que la gente está esperando de nosotros. ¿Se ve gobernador o no? Yo me voy al lado del presidente, lo que el presidente me pida que haga, lo que necesite la Argentina voy a hacer. ¿Reforma laboral van a insistir? No, no hay una reforma laboral. Jorge Triaca dijo que iba a haber una ley de blanqueo laboral al menos. Hay cuestiones en las cuales avanzamos mucho con los representantes de los trabajadores, reformas en las cuales generamos consensos con los representantes de los trabajadores y con los representantes de las empresas que creo que la Argentina necesita y eso vamos a insistir. Bueno, hoy la Corte les dio un puntapié con el fallo que sacó esta tarde diciendo que no toda relación laboral era de contrato laboral, no todo servicio, ¿no? Yo creo que necesita la Argentina modificaciones en el esquema laboral que apunten a la formalización del trabajo. La Argentina necesita más trabajo de calidad formal en el sector privado porque eso es lo que nos va a garantizar que la pobreza se reduzca significativamente en la Argentina y de manera sostenible en el tiempo. Usted es economista. Es uno de los hombres que Macri consulta en términos de economía y le pregunta por economía o solo hablan de política ahora. No, no. Hablamos de economía. Y cuando le pregunta cómo va la cosa, ¿usted qué le dice? Con objetividad, digamos. Yo creo que estamos en el camino correcto, no tengo dudas de eso. Creo que hacía rato que la Argentina no podía transitar siete trimestres consecutivos de crecimiento, años. El INDEC dijo que la economía creció 5% en febrero, digamos, el dato más alto de Macri ahora. Hemos tenido el dato más alto de muchos años en la Argentina es el crecimiento de febrero y además un crecimiento que abarca prácticamente todos los sectores de la economía. Hay pocos sectores, muy pocos sectores de la economía que no están creciendo, el empleo está creciendo. Yo creo que este es el camino. La inflación de este año va a ser más baja que la inflación del año pasado y el año pasado la inflación fue sensiblemente más baja que la del 2016 y el año que viene va a ser más baja que la de este año. Igual en niveles altísimos, recontra. Todavía en niveles altos para lo que necesitarán. No era tan fácil como decía Macri, parece. No, lo que está claro es qué cosas hay que hacer para que la inflación baje. El ritmo de esa baja de la inflación está supeditado a muchas otras cuestiones, entre otras al gradualismo en la baja del déficit fiscal, está supeditado a cuestiones externas como el crecimiento, el incremento del precio del crudo que impacta en los combustibles, está supeditado a la sequía, la sequía también impacta en los precios de los alimentos, la peor sequía de los últimos 40 años. Hay cosas que se pueden anticipar y otras que no. Pero Gai dijo que se necesita un ministro de Economía fuerte. ¿Comparte o no? Bueno, nosotros hoy el presidente ha decidido desdoblar las tareas que antes estaban concentradas en una sola persona en un equipo mucho más horizontal que es como él siente o se siente más cómodo en el manejo de su equipo. La verdad que cuando uno ve lo que ha ocurrido con la economía en el pasado en la Argentina, en las últimas décadas en la Argentina, tampoco unificar todas las responsabilidades de la economía en una sola persona han demostrado que ha sido una solución. ¿Armania a la selección, sí o no? Sí, por favor. La Argentina necesita... ¿Le van a rezar un poquito como todo gobierno a Sampaoli? ¿Te digo? Porque viste junio, qué sé yo, blanqueo laboral. ¿O no, Nacho? Creo que hay que rezar la Messi más que a Sampaoli. No, digo del gobierno por el humor. Lo último, Nacho. Ya está, misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, lo tuvimos al Ministro del Interior. Ministro, muy gentil. Muchas gracias por invitar. por este ratito en la noche. Hasta la próxima. Hasta Dios. Ya estamos en las 10, ya estamos casi en la despedida, Pau, nos estamos yendo. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito de todo lo que se viene porque va a estar Sebastián Piñera en la Argentina el jueves. Empieza la Feria del Libro el jueves, enorme, atractivo en la Ciudad de Buenos Aires. Dedicado a Montevideo con recital de Jorge Drexler. Muy bien. Gratuito para todo el mundo, entrada libre, gratuita a las 8 de la noche, el jueves. Así que Palermo va a tener sus bemoles para poder transitarlo. Bueno, mañana paro docente en la provincia de Buenos Aires. Veremos con qué nivel de acatamiento. Está el tema OCA que lo planteábamos en el arranque. Me parece que está en la situación bisagre y límite de la compañía. Los subtes mañana de 5 y media a 7 y media a línea D. Atentos. La línea D. Va a estar interrumpida. ¿Se puede pasar o no? No, no, interrumpida. Interrumpida. Sí, la línea D. Bueno, nos vamos porque llega el timón de la economía, ¿no es cierto? Me quedo con una frase que hoy aprendí. ¿Cuándo se va a investigar a los que denuncian en el caso de Derecho de Familia? Sí, son falsos, digamos. ¿Te quedaste con eso? Me quedé con esa frase. Nos vemos hasta mañana. Pásenlo lindo, disfruten. Chau. Nos vemos. Chau. Chau.